saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo el día victoria del real madrid 79 a 93 ante valencia basket en un partido donde bueno vamos a ir un poco con lo que han sido las claves no de este gran triunfo que nos mantiene líderes invictos y con buenas sensaciones tras la derrota frente a olimpíacos en el pireo un partido frente olimpíacos donde competimos hasta el final pero donde tuvimos un bajón sensible en lo que fue el último cuarto aquí digamos que siempre fuimos en progresión durante lo que fue el paso de los minutos con claramente una mejor segunda parte que primera pero en una línea general de conceptos de juego bastante clarividentes tanto en defensa como en ataque en primer lugar también quiero y creo que se debe contextualizar el triunfo frente a un valencia básquet que va a ser un equipo guerrillero el de jean peñarrolla este este año pero que tenía bajas sensibles como las de van rosson en prepelich mike toby en definitiva tres jugadores que tienen que ser importantes dentro de este valencia básquet aún así tiene mérito cómo se consigue la victoria y aún así ante un rival que sigue teniendo herramientas para competir bien dentro de lo que es ligandesa y eurocap por nuestra parte sin tonkis y randos obviamente me ha gustado mucho del equipo lo que es la lectura 5 para 5 mejoradas sobre todo con el punto clave de tomás eurteo en la segunda parte bueno que tener en cuenta que hemos tenido a cinco jugadores con 10 más puntos lo cual habla muy bien del reparto de responsabilidades rudy en aquello de la responsabilidad del liderazgo es un tío del cual no se puede sospechar en negativo él va a tirar una serie de lanzamientos que le pueden entrar o no pero va a intentar siempre abrir la lata y hoy la ha abierto y de qué manera no creo que esos triples del 6 75 desde ocho o siete metros han abierto el catálogo de lanzamiento del del real madrid de pablo laso y luego por supuesto también no podemos obviar el trabajo de gente como ya bussero walter tabárez estableciendo un criterio básico de trabajo del minuto cero al 40 en cuanto a intensidad agresividad lucha no con gente tan dura no como guayán dulce beach o como así el rivero que desde luego ha sido un dolor de muelas al igual que germansson el islandés que yo creo que es el que más claridad tenía para el tiro de media distancia para pasar los bloqueos e intentar pues generar canastas fáciles luego desde fuera también ha lanzado muy bien un jugador que nada tiene que ver con el que estuvo en barcelona hace muchos años y que es un jugador que coge esa responsabilidad sobre todo también si no está van rossol me ha gustado también mucho el partido de tipos que a lo mejor han estado un poquito más oscuros como niger williams gos que creo que ha demostrado de nuevo que en todos los partidos va a sumar va a sumar venía de hacer 16 puntos frente a olimpiacos hoy 7 pero al margen de lo estadístico es que en defensa para mí trabaja muchísimo de verdad hay gente que a lo mejor no lo ve tanto pero para mí no para de trabajar contra el escolta o contra el base rival cuando toca de uno o de dos siempre está trabajando habrá la de alocen perdón de alocen alocen que ha jugado y ha tenido unos buenos minutos en la primera parte tampoco brillantes pero dejando alguna nota positiva decía de tomás eurteo que ha sido el que ha hecho jugar al equipo no le ha costado entrar en calor la sólo ha reservado para el tercer cuarto ya sabéis ese tipo de rotación que ya decía en la previa que iba a cambiar rotaciones porque no estaba coser estaba bucevic también ha cambiado las responsabilidades y lo que son digamos el tipo de quinteto y a usted la verdad es que ha comandado las operaciones de manera formidable no brillante bueno los números lo dicen todo no cuando tú eres capaz de sumar 19 de valoración en 13 minutos con 11 puntos luego también cinco rebotes has dado cuatro asistencias no creo que has hecho un partido muy completo en todas las facetas incluso en defensa que tú no eres líder defensivo del equipo pero sabes que todos defienden como auténticos perros de presa pues tú también tienes que un poquito contagiarse no de esa luz defensiva que tiene este equipo que no recibe más de 69 70 puntos por partido normalmente había recibido al final 79 pero ante un equipo de más calidad que otros y hoy el partido se ha ganado desde el acierto de tres al final algo que no teníamos en los partidos hemos terminado al final con un correcto 42 por ciento con un buen 42 por ciento después de empezar mal y luego es muy importante las segundas oportunidades que para este equipo es leitmotiv conseguir segundas opciones cuarier tabares y el señor bussel todos ellos trabajando el rebote incluso los exteriores atacando el rebote de gente como a la manga también aportando en esas cuestiones y creo que incluso algún pequeño detalle como la entrada de tristan buxeris en rotación que ha anotado sus cinco puntitos en cinco minutos la verdad no sé por qué no se ha jugado mal más porque ha jugado muy bien los pocos balones que ha tenido ha aportado canasta y luego ha liberado juego porque siempre tiene esa amenaza exterior y en defensa con la vegui no ha tenido realmente problemas entonces bueno no se me ha llamado la atención alberto avalde también que lo dejado para el final que volvía a casa el gallego y le he visto muy bien al principio cuando el gran madre ha podido correr ha corrido con niger williams 2 y con alberto avalde y luego en defensa siempre pues un tipo que lo da absolutamente todo entonces hemos tenido pequeños liderazgos en distintos momentos del partido y luego los factores x que han resuelto totalmente el encuentro han sido un tremendo tomás eutel rudy fernández del tiro y luego nuestras torres que funcionan dominantes en españa y cuando tabares cuarier y ya musel están bien pues es que este trío de pivots muy poquitos prácticamente nadie en europa lo va a poder igualar si están a pleno gas a pleno rendimiento y lo dicho creo que nos hemos enfrentado ante un equipo que va a mejorar conceptos de precisión del juego porque tiene gente importante lesionada ellos manejan el pot y el rol y el rol muy bien con con sus pivots con con yuljevic no voy a dulcevic con hacia el rivero me ha gustado mucho particularmente pradilla en cuanto a las sensaciones creo que es un jugador que va a crecer la ver y es un tipo que desde luego siempre nos ama problemas a la dmitrijevic no me lo quiero dejar que ha hecho un partido también realmente interesante un como work aceleración es un jugador súper súper peligroso en acb entonces a valorar un buen triunfo ahora a pensar en el doble envite de euroliga que tenemos próxima parada se será frente al mónaco un interesante rival el mónaco con buenos jugadores como mike james rock gray besterman wilson más bueno jugadores con más menos experiencia pero con bastante calidad este equipo francés renovado e intentar coger energía buenas sensaciones que se han cogido bastantes en este encuentro en defensa en rebote en asistencias y en aquello que es lo que nos va a seguir marcando chicos la tendencia para romper los partidos cuando estamos bien en defensa que será después de esos buenos tramos defensivos que nos hacen poder marcar parciales el poder marcarlos también dependerá de nuestro tiro de larga distancia para también abrir obviamente la zona que a veces se colapsa cuando no tenemos un buen porcentaje de tiro exterior así que un partido que el 1 al 10 yo le daría desde luego un 7 y medio y que nos hace pues eso irá por la semana a tope y con unas sensaciones bastante bastante positivas y